Hola traders, yo soy Jim, bienvenidos a un nuevo podcast de Binary Teach. Hace mucho tiempo que no grababa podcast, así que estamos recién volviendo por acá y vamos a empezar con un tema bastante corto, ok, pero igual bastante importante. Y es que este podcast es algo especial ya que va enfocado a aquellos traders que ya se han vuelto rentables o que están teniendo ya buenos resultados. Por favor, si tú no eres rentable no quiere decir que no lo puedas ver, claro que lo tienes que ver porque si tu objetivo es ser rentable pues tienes que estar consciente de que te puede llegar a pasar esto. Así que igual debes de estar atento. Cuando ya somos rentables empezamos a ganar operativas, empezamos a ganar y ganar operaciones y obviamente en algún momento empezamos a tener miedo de que ya va a venir la operativa negativa y sobre todo miedo a que ya va a venir una racha negativa. Quiere decir, ya gané una semana de operaciones y ahora mi cerebro empieza a decirme ok, ya va a venir una semana de pérdida, ya va a venir una semana de pérdida. A eso es a lo que me refiero con miedo a perder operativas en este podcast. Entonces, cuando somos rentables, tenemos operaciones ganadoras, empezamos a generar miedo a perder operativas. Generalmente este miedo proviene de alguna mala racha que hayamos tenido en el pasado. Si quieren saber más acerca de cómo salir de las malas rachas, ya tengo un podcast hablando al respecto. En este caso pues vamos a enfocarnos en cómo vencer ese temor a perder una operativa cuando ya llevas varias operaciones ganadoras con fundamentos. Por favor, es importante que tus operativas tengan fundamentos. Si no sabes, si tienen fundamentos, ¿qué tienes que hacer? Llevar tu bitácora, revisar tus operaciones. Ok, listo, abrí esta imagen. Puedo ver fácilmente por qué tomé la operativa. No tengo por qué estar rebuscando ahí por varios minutos. Listo, esta operativa tiene fundamentos. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos a buscar y no entendemos por qué se ha tomado la operación, pues lo más seguro es que no haya tenido fundamentos o que la hayamos forzado. Así que en este caso pues son operativas demasiado peligrosas, con muy baja probabilidad de éxito o incluso del 50-50. Bueno, estoy hablando entonces de traders que ya tienen buenos resultados y que obviamente sus análisis tienen fundamentos. Este temor a perder una operación suele llegar claro tras haber tenido una serie de malas operativas o tras haber salido de una mala racha. Ya lo hemos experimentado, tenemos ese miedo de que vuelva a pasar. En primer lugar, debo decir que no vas a vencer nunca ese temor. Siempre va a haber un pequeño miedo de que se puede perder la operativa. O sea, siempre va a haber inseguridad. ¿Por qué razón siempre va a haber inseguridad? Porque nunca, ninguna operación es 100% segura. Por mejor análisis que tengas, ninguna operación es 100% segura. El mercado puede hacer cualquier movimiento al final. Así que lo primero que tenemos que hacer es asumir eso. Asumir de que es inevitable, aunque tengas una muy buena racha, es inevitable que llegue la operativa negativa. Va a llegar, va a llegar ahí. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Aceptar la pérdida. En primer lugar, aceptar la pérdida. Y en segundo lugar, estar preparado. No es lo mismo a cuando tú tienes una buena racha y te confías y te crees el super trader y empiezas a hacer malos análisis porque te crees que eres el mejor y que vas a ganar todas las operaciones. No es lo mismo eso a cuando tú estás esforzándote, estás haciendo un buen análisis, estás prestando atención a lo que estás haciendo. No es lo mismo, ¿ok? Cuando lo estás haciendo bien, el temor es como que diferente. Porque prácticamente uno piensa que si viene una operativa negativa se va a echar a perder todo lo que hemos hecho. Al llegar a una operación negativa quiere decir que automáticamente nuestras reglas, nuestro estilo de trading o nuestra estrategia no sirven. Y eso es un mal pensamiento. Aceptamos las pérdidas porque en este trabajo van a haber pérdidas. En este trabajo se van a perder operaciones. En este trabajo se va a perder dinero. Pero si haces bien las cosas, al final se gana, ¿ok? Se pierde un poco, pero se gana más de lo que se pierde. Así es este trabajo. Entonces, aceptando la pérdida, nosotros igual seguimos haciendo análisis de calidad, pero aceptando que en cualquier momento se puede perder una operativa. Si somos conscientes de que hay pérdidas, entonces estamos preparados. Tenemos una gestión de riesgo. Entonces tenemos ahí nuestra gestión que nos va a respaldar. Ahora, si en dado caso llega una operación negativa y nosotros nos sentimos demasiado estresados, por eso es importante, importante esto. Anótenlo de una vez. Préstenle atención a sus emociones. Si hoy me sentí estresado al estar analizando el mercado, listo, voy a anotar cómo me sentí, cómo fue para mí esa sensación de estrés o de desesperación. Llámale como tú quieras. Anótale el nombre que tú sientas que es adecuado para reconocerlo y cómo te sentiste. Entonces, así puedes reconocer esas emociones. Por ejemplo, cuando yo llevo mucho tiempo analizando el mercado, me empiezo a desesperar, mi pierna empieza a temblar, empiezo a ver para otros lados, empiezo a revisar mi teléfono. Son señales de que ya estoy desesperado, de que ya estoy aburrido de estar analizando el mercado. Entonces, eso lo anoto, me estudio, me entiendo y cuando vuelva a entrar en una etapa de sentirme desesperado, no voy a tratar de concentrarme y de esforzarme demasiado. No, no. Al final eso no sirve de nada. Lo que voy a hacer es tomar un descanso y luego volver a hacer mi análisis. Esto es muy diferente. Realmente, ustedes saben de que, por ejemplo, no sé, en algún partido de fútbol o no sé en qué ejemplo ustedes pueden ver esto más fácilmente, pero a veces se está perdiendo y lo que hace el equipo es esforzarse mucho más, dar toda su energía, dar todo de sí para poder ganar en los últimos minutos. Entonces, es un clásico de película. Pero bueno, sería un ejemplo. En el trading no funciona así. En el trading, si tú quieres dar lo mejor de ti, súper esforzarte en esos minutos, prestar el máximo de atención, déjame decirte que la mayoría de veces sale mal. ¿Ok? La mayoría de veces sale mal. ¿Por qué? Porque ya estamos muy agotados. Ya estamos muy cansados. Es como si estás enfermo. Si tú estás enfermo, digamos, tienes gripe. Tienes gripe. Estás enfermo de gripe. Y quieres ir a trabajar así y tu trabajo te pide que, por ejemplo, estés afuera, estés expuesto a las temperaturas muy frías, no sé, a condiciones que te empeoren esa gripe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente te vas a poner peor. Así es el trading. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás enfermo? Descansar. Descansas, tomas medicina, te cuidas, ¿ok? Y ya estás listo para volver. Así es el trading. Cuando empiezas a tener operaciones negativas, no quiere decir, ¡Uf! Lo voy a hacer mejor, voy a estar súper concentrado. No. Tomas un descanso y vuelves luego. ¿Por qué? Porque si te sigues esforzando, ya estás cansado. Si te sigues esforzando, te vas a quemar más y al final no vas a hacer nada bueno. Pero esto es desde mi perspectiva. Por favor, hay traders de todo tipo. Así que tú tienes que estudiarte. Si esto que yo estoy diciendo encaja con algo que te haya pasado, ¡listo! Perfecto, ¿no? Pero si no, entonces estúdiate. Tal vez tú eres diferente. Cada trader es muy distinto. Bueno, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando en primer lugar, aceptamos que van a existir pérdidas. En segundo lugar, estamos preparados para cuando lleguen esas pérdidas. Y en tercer lugar, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer análisis de calidad. Entonces, enfocados en eso. Listo. Sigues con tu buena racha, sigues con tu buena racha. Llega ese momento inevitable, una operación negativa. Ok, ahora como ya te has estudiado, ya conoces tus emociones, ¿qué pasó cuando perdiste la operación? Me sentí normal, no me afectó para nada. Era dinero que podía perder, está dentro de mi gestión, entonces obviamente lo puedo perder, no me afecta y pues puedo seguir analizando tranquilo el mercado sin sentir esa presión, sin estar moviendo mi pierna porque quiero recuperar ese dinero. No, estoy tranquilo, listo, entonces sigue analizando. Si llega otra pérdida y de pronto salta tu freno de emergencia y dices, ok, ya hoy llegué a mi límite de pérdida, no pasa nada. Tranquilamente, te levantas, vas a hacer otra cosa, ok, te despejas. Si quieres más tarde, vienes y estudias tus operaciones, las comparas con otras operativas similares, cuáles han sido los errores, existen errores, o de pronto hoy el mercado simplemente se movió de otra manera y justo me han tocado las dos operaciones negativas del porcentaje de error, no hay problema. Mañana es un nuevo día para analizar. Si en dado caso pierdes otro día seguido y ahora se pone tu freno de emergencia de la semana, no hay problema. Estudias tus operaciones, practicas un poco un demo, de pronto ves ahí que el mercado no está presentando una buena estructura y has forzado las operativas, no sé, de pronto aprendes ahí algún error y listo. Pero con calma. Y si en dado caso empezamos a tener una mala racha, está ahí el freno de emergencia, tu freno de emergencia semanal, tu freno de emergencia diario. No tendrías por qué perder más dinero del que has ganado, porque tu freno de emergencia, tu gestión de riesgo tiene que impedírtelo. A ver, yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esta frase de que han perdido la batalla, pero no la guerra. Entonces, de eso se trata. Si un día pierdes tus operativas, has perdido la batalla. ¿Qué hacen las tropas? Ok, hoy nos están ganando, se están muriendo mis soldados. Listo, vamos, retirada, vamos para atrás. Vamos a reagruparnos, a ver las estrategias y tal. Es mejor perder una batalla a perder la guerra por completo. ¿Está bien? Entonces, esto pasa. Vas a perder un día, vas a perder una semana. No hay problema. Vamos tranquilos. La próxima semana, un nuevo mercado, nuevas oportunidades para operar. Pero no tenemos que permanecer desequilibrados. Si pierdes un día, si pierdes una semana, no quiere decir que todo se haya echado a perder. Hay personas que me escriben, siento que olvidé todo por una operación negativa que tienen de 5. O sea, realmente una operación negativa te está afectando tanto que sufres por una operación, pero no disfrutas por las otras que has ganado. Así que, tenemos que estar conscientes de nuestras emociones, asumir el riesgo, estar preparados para lo que sea que vaya a pasar, porque eso nos hace traders. Lo que les había comentado la otra vez. Esto no se trata de que voy a obtener un sueldo fijo, todos los meses voy a tener mis mil dólares y ya. No, no se trata de eso. Van a haber meses que listo, vas a tener mil. Van a haber meses que vas a tener menos, meses que vas a tener un poco más. De pronto un mes que no vas a sacar nada. Así es el trading. Así es como vamos superando estas etapas en nuestro camino. Como les digo, esto puede ser algo normal, especialmente si has sufrido de una mala racha. Hay compañeros que no han sufrido de malas rachas y pues les va muy bien. Obviamente siempre estando conscientes de que existe la probabilidad de perder operaciones. Ahora, un pequeño hack que me han compartido compañeros traders. Cuando tienen este temor, ¿saben qué es lo que hacen? Cuando tienen este temor, hacen operativas en demo al azar. Meten operaciones en demo al azar, pero tienes que estar bien mentalizado, para que tampoco eso te afecte. Meten operaciones en demo al azar, pierden operativas, ganan, pierden, ganan, pierden y listo. Como que esa ansiedad, como que ese temor se queda ahí y ya pueden analizar más tranquilos. Otros compañeros lo que hacen es que, obviamente, como no están haciendo operaciones de un dólar, sino que ya están haciendo operaciones con un monto más alto, pues lo que hacen es que al abrir el broker dejan ir dos o tres operaciones de un dólar. Así nada más, meten las operativas, se pierden o se ganan, no importa. Lo que quieren es como que descargar esa ansiedad y listo, ya perdimos tres operaciones, tres dólares y ya siguen operando con su monto normal. Eso también hacen otros traders. Como les digo, esos son hacks que me han compartido, no funcionan para todos lo más probable, cada uno de nosotros es diferente, así que tenemos que ver qué es lo que más nos resulta. Para mí, pues, lo que más me ha resultado es ir avanzando a mi paso. Yo les digo que a mí me costó tiempo, entonces ir avanzando a mi paso, si me puedo permitir perder esto, listo, no me afecta. Entonces, ahí es como voy avanzando. Si esto me afecta a perderlo, reduzco el monto de mis operativas, entonces no hay ningún problema con que llegue una operación negativa. Poco a poco, estudiando las operativas, pero sobre todo aceptando los buenos análisis que yo he realizado, eso me da confianza. Pero por favor, todo equilibrado, no queremos tener exceso de confianza y empezar a hacer análisis vagos por eso. El equilibrio, como siempre, es importante, aunque tienes que estar conscientes de que no se puede permanecer en una posición equilibrada por mucho tiempo. En algún momento la balanza se puede desviar un poco, así que tenemos que estar atentos y preparados para cuando se desvíe esa balanza nosotros podamos volvernos a recuperar. Bueno pues traders, entonces hasta aquí este podcast, me parece que al final no ha sido tan cortito, pero espero que sea de ayuda para todos. Cualquier consulta, ya saben, déjenla en los comentarios y yo los veo en una próxima clase. Nos vemos traders, cuídense.